Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bienvenidos a otro episodio de Kingdom Come Deliverance. Hoy nos vamos a ir a hacer el asedio al castillo de Talmberg, que fue tomado por unos cabrones malnacidos. Y como ya tenemos preparado el trabuquete, pues vamos a poder intentar tumbar las murallas para derribarlo y, bueno, pues meternos en lo que será una buena batalla. La última vez ya lo intentamos hacer, pero llegaron refuerzos de los que están encerrados en el castillo a pillarnos por la espalda. El castillo era nuestro antes, ¿vale? Era de los señores de Talmberg, pero nos lo quitaron con una estrategia muy astuta. Y pues nada, vamos a ver, he de hablar por aquí... ¿Dónde está el señor con el que he de hablar? Creo que he de hablar con este igual. He de hablar con Sir Divish. Míralo, ahí está, Sir Divish. Venga, vamos allá. Este es el señor del castillo. Estoy a vuestro servicio. Me daban tiempo para responder. Parece muy bien. ¡Uh! Voy a poder disparar un trabuquete. ¡Madre de Dios! Vamos a practicar puntería. Los hombres lanzarán el tránsito. Todo lo que tienes que hacer es apagar el hielo. Creo que tu dinero es eso. Luego bombardearán a Talmberg por varios días. El señor Robard explicará lo que viene a la próxima. Bienvenido, Henry. Tú pon la bola ya. Voy a meter un sopapo. Venga, ahí está todo esto cargado. O usar. Ya está. Venga, 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 venga. Bueno, yo lo he visto demasiado. Vamos a hablar con Sir Robard. Trataremos de estar varios días bombardeando esto. Madre de Dios. Venga, Sir Robard. Cuéntame. ¿Voy a ir ahí ahora? Y supone ser que está dentro del castillo. Entonces, si tienes algo que atender a, ahora es el momento. Solo no olviden de volver. LOL. Vale, me han dado pasta por si quiero ir a comprar algo. Ahora supongo que he de esperar varios días, simplemente. Vale, espera que final... He de esperar dos días. Vale. Pues bueno, cuando pasen los dos días os lo enseño. Vale, venga. Ya han pasado los dos días. Vamos a hablar con Sir Robard. A ver qué nos dice. El general de Sir Divish. Supongo que tendremos que atacar. Estoy muy listo, tío. Venga, estoy listo. Vale, ¿conquistar la puerta? ¿Cómo vamos a atacar el puente? Vamos a intentar hacer lo que podemos hacer con el trabuquete primero. Keyzer dice que puede incluso dispararlo directamente. Incluso si es cierto, tenemos que disparar a través de un desplazamiento de arros enemigos Interesante, con el trabuquete ir a la puerta y tumbarlo mientras nos disparan. Vale, atacar la muralla de Poniente. ¿Y qué es el plan de atacar la pared occidental? Primero tenemos que llevar a los hombres a la pared con ladras. Que no es fácil de hacer el fuego, así que necesitaremos como muchos hombres cubriéndolos como posible. Muy bien. ¿Cómo tomamos las almenas? ¿Cómo tomaremos las almenas? O sea, por escalar la pared occidental o nuestros hombres en la puerta ayudan. Si pueden romperlo, eso es. Las almenas supongo que es la muralla exterior. O sea, está el castillo, ¿vale? El patio exterior ya no es de nadie, ¿vale? Porque eso se quemó. Entonces está el castillo y alrededor del castillo hay unas murallas. Entonces subiremos con escaleras por las murallas e intentaremos tumbar la puerta del castillo. Entonces con las almenas supongo que se refiere a la parte de arriba de las murallas, que subirán los hombres de Poniente y si conseguimos pasar la puerta, pues entonces subir por las escaleras que suben también a las murallas. Y el segundo patio de armas, que es el interior. Incluso si llegamos a través de la puerta y a través de Baile, todavía estamos un largo camino de la victoria. El castillo es diseñado así que serán como hensas en una copa. Hacer a alguien con un brazo en los batallones. Tendremos que either luchar nuestro camino a través, o de alguna manera llegar alrededor de ellos. ¿Qué es lo que creo que hay de los almenas? Eso ya es la parte interior del castillo. Los rehenes. La clave dentro, Ishtvan sabrá que la derrota es inevitable, pero todavía tendremos que luchar por cada y cada ruido. Creo que he escuchado todo lo que necesito saber. La clave es subir por las murallas. Es mejor ir por las murallas. Bien Henry, así me gusta. No lo he decidido yo, eh. Oh, un cachorro insolente. Dile que sí. Vale, o sea que estamos preparados para los imprevistos. de todas las murallas. Ayúdenme a tus comandos y no vayas a ir corriendo a donde estés desnumbrado. Tenemos que tomar el castillo gradualmente, de una posición después de otra. Recuerdo eso. Buena suerte a ti, Stripling. Buena suerte a ti, viejo soldado. Venga. Me gusta. Si conseguimos tomar las murallas antes de tomar la puerta principal, podemos joder a los arqueros y que luego tomar el patio interior sea más easy. Eso yo creo que es la clave para que esta batalla sea fácil. Teníamos muchas misiones secundarias que hacer aquí en el patio de armas, de traer comida a los soldados, conseguir cerveza. No hice casi ninguna de esas misiones secundarias, así que la moral de los soldados no creo que sea muy buena. Es que eran como muy aburridas las misiones, ¿sabes? A ver si le da la puerta. Pero bueno, buena hostia la muralla, está bien. Aparece que sí que le ha dado al puente, ¿no? Para que baje el puente. No sé, no lo acabo de entender. Vale. ¿Dónde están las escaleras? ¿Quién las lleva? Ahí están. Vale. Vamos a ir con la espada. Yo creo que sea lo mejor. Venga, tíos. Venga, yo voy en cabeza, tío. Vale. ¿Cómo ha de ser? Henry el primero. No nos las tumban, curioso. ¿Qué pasa? Que no hay nadie aquí, pero no hay nadie en la muralla de enemigos. Qué raro que no nos intenten tumbar las escaleras, ¿sabes? Vale que hay gente abajo intentándolo estabilizar, pero... Deberían intentarlas tumbar. ¿Qué te voy a dejar, chaval? Vale, vale, vale. Bueno, si me ayudáis un poco, no iría mal. Todo el poscorronto. Vale, he hecho un rompecabezas que lo he tumbado. Y ahora mira en la cabeza, a ver si lo tumbo otra vez. Uf, no. Set de sangre porque uno ha muerto. Vale, vale, vale. Estoy pillando bastante, eh. En toda la cabeza. Bam. Uy, hijo de puta. Uno menos. Uf, uf, uf. Estoy muy tocado, eh. Necesito curarme. Vale, pero ahora no puedo tomar nada para curarme. Vale, este... Eh, ¿por qué no hacen nada estos soldados, tío? Estoy aquí jugándome la puta vida. Ojo, eh. En toda la cabeza. Pam. Uf, uf. ¿Cómo lo a zurrarles en la cabeza? Vale, estoy pillando mucho. Vamos a ver si me puedo tomar una poción de caléndula ahora que no estoy en batalla. Sí, sí que estoy en batalla aún. Estoy tocado, eh. Bueno. Hemos de tomar las alamenas, tíos. Por aquí podría llegar a pasar. Forzar cerrado ahora es muy difícil, no creo. Vamos a atacar desde lejos con el arco. Uf, flechazo, eh, que le he metido. Mira, estos de aquí de marrón, los de marrón, yo creo que son los malos. Toma, hostia, flechazo, chaval. Mierda. Ixi, vaya fallo. Toma por la espalda, chaval. Vale, vale. Este tiene mucha peña aquí. Estos cabrones. Estamos pillando mucho. Tíos, vámonos, que nos están rodeando aquí, fuera, fuera, soldados. Creo que me siguen a mí. No, los he seguido yo a ellos. Se han metido ellos solos aquí, ¿no? Putos locos. Yo me piro, tíos. ¿Cuánta peña hay aquí? Vaya berenjenal en el que nos hemos metido, eh. Uf, ha sido muy duro esto. Vamos a pirarnos. Madre mía. Madre mía. ¿En qué hora en general me he metido? Bueno, en fin. Mira, aquí más peña luchando. Vale, aquí tenemos buenos números. Sí, señor. No os puede tomar las alamenas, pero bueno. Pues algo... lo habremos hecho. Espero que no me ataquen por la espalda, tíos. Con la poca vida que tengo. Se acabó el arco. Vamos a ir a por la espada. Hijo de puta. A la cabeza. Vale, este ya está muerto. Uno menos. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale, es que hay varios malos, eh, aquí, ojo. Un menos. Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, venga, está dominado esto Bien, buen trabajo, tíos Buen trabajo, tíos Vale, hay que intentar entrar a los cuartos ahora ¿Esta gente me va a seguir? Si vengo para aquí, nos vamos a por los que había arriba ¿Me van a seguir? No, se van a por las habitaciones Creo Vale No me sigue nadie, voy a... Bueno, vamos a recolarnos por aquí, que no sé qué hace la IA Estoy en una zona privada, no me digas Anda, mira Coño, si ahí sigue ese tío inmortal Pegándose contra esa peña Vamos a intentarlo ayudar Coño, vaya fallo Es inmortal, ¿eh? Este soldado amarillo No aguanta el loco Voy a violación Bueno, yo mientras voy a irme cargando a estos Desde aquí arriba Porque parece que es inmortal por algún motivo Bueno Lo deben haber hecho para que no te quedes solo aquí arriba Mira, uno menos Es el tanque, tío Bueno, yo voy aquí fallando flechas Hostia, en toda la cabeza Él ha dado esa Hostia, vaya fail Aguanta, tío Eres el héroe Eres el puto héroe Bueno, ya pues en la pierna por lo menos No, no, no Por mí no, por mí no, por mí no, tío Que estoy muy tocado Vale, vale, vale Volvemos con el arco Volvemos con el arco Vamos a ver lo que es un Legolas de verdad No mueren estos cabrones, ¿eh? Tampoco Coño, tío Es inmortal ese pavo Toma ya Bueno, no sé qué coño ha pasado He alcanzado niveles en todo de cosas distintas Igual me podría haber intentado colar por algún lado A meterme a habitaciones a rescatar a los rehenes o algo así Pero la verdad es que no tengo muy claro cómo va Mira, rehenes rescatados por aquí Parece que hemos ganado todo el fuerte de fuera Pero falta el interior, la torre Que deben estar ahí los rehenes Pero en las habitaciones no parecía haber nadie We should give the order Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one Don't tempt feet, Hanush Istvan It's over You want us to come and get you? I wouldn't advise that If your friend Divich wants to see his wife alive again And Sir Radzik, are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change I'm glad to hear it My guest is also safe and sound But he's also quite keen to go home I imagine you feel the same way It's been a long time since you warmed yourself at your own half I'm in no hurry I've plenty of supplies here Grandview in excellent company What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, you're all noblemen here All bound by honor I give you my word as a knight and lord And that of my companions If you release Lady Stephanie and Sir Radzik You may leave the castle with your men And go on your way unharmed And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor That you will leave and never return I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom What happens after that is up to you And the will of God Almighty Very well then But I want a small safeguard I'll give you her ladyship But Radzik comes with me I'll release him in skullets Out of the question Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance I'll go with him, Hanush Let the Lady Stephanie have her freedom now Father Don't worry, son I trust Lord Toth's self-interest more than his word He wouldn't be fool enough to harm me If you're certain, Radzik Prepare horses and supplies And tell your men to pull back We'll come down You heard him Get to work And any man who breaks this truce answers to me So are you really going to let them go? My word is my bond, Henry He's a cutthroat and a liar Good men are dead because of him What's to stop us from skewering him As soon as he sets foot outside? Our honor If you let him go, he'll do the same again Or worse God's justice will find him Then He'll get a taste of my mace If we break our word of honor We have none And without honor we are nothing Never fear Your father will be alright We'll hunt down those vermin yet Here she is As I promised Not a hair on her head Difficult ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por dejarlos en el castillo. Ven ahora, mi querida. No eres un templo. No eres un templo. No eres un templo. No te preocupes. No. Espero que tu palabra pueda ser confiado. Probablemente más que tu. Si todo se acuerda, voy a poner a Radzig libre en Scalets. Si alguien intenta seguirnos, voy a matar. No. Lo siento por mantenerlo de tu padre, pero te verás pronto. Oh, casi olvidé. Tu espalda. Espero que te vuelvas a volver por el problema que te fuiste. ¿Sabes qué? Creo que lo mantendré. Como un momento. Esto no está terminado. Te encontraré. Y te mataré. ¡Ya! No sé quién eres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A los batallos! Tenemos que ver a qué camino van. Oh, realmente están headedando por Scalets. ¡Ruye, Henry! Ya has escuchado lo que hará si seguimos. No vamos a seguir a ellos. Solo tenemos que recolver a tu padre. ¿O quieres que él vuelva aquí cuando lo lanzan? Bueno, a ver qué pasará. No me fío mucho yo estos señores, eh. Vale. Voy a cabalgar con Sir Hans para reunirme con mi padre. Va a pasar algo chungo aquí. Yo me fío... Más bien poco. ¿Está por ahí el camino? Esto loco, tío. Te vas a matar, pavo. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué cuño está...? Putos bugazos de este juego, tío. Putos bugazos de este juego. Se ha quedado aquí atrapado Hans, tío. Hans, tío. ¿Qué? ¿Qué? Tío, eres un buggy. Eres un buggy. ¿Qué? ¿Dónde te encontraste, Top? ¿Se acercando a Brannick, todo en tu propio? No, lo que necesito es... Tienes un buggy. No te escucharé a mí haciendo eso. ¡No! Porque... No pensé mucho sobre eso. Tú, tú, tú. ¿Qué te has muerto? ¿Qué te pasa, tío? ¡Reacciona, coño! ¡Hay no signos de... ¡Llega! ¡Vámonos! Estoy feliz de ver que Ishtvan ha mantenido sus palabras, señor. No es la mitad tan feliz como yo, tu gracia. Bueno, hemos mantenido nuestro trabajo también. Y ahora Toth ha comenzado su cabeza y su juego adecuado. ¿De qué camino van? Al norte, pero seré cuidado, señor Hans. No te preocupes, tu gracia. Tengo dos o menos hombres como él. No te mantengo más tiempo. Estoy seguro que los dos de ustedes tienen mucho que decirles. ¡Vamos! Ellos me trataron bastante recientemente. Aunque todavía me trataron mi horda. Voy a tener que regresar. No, el castillo de la escala es lo que no me parece todo. Parece que es todo el mundo. No por un corte. No se va a pasar hasta que tengamos esta lluvia cerrada. Me tratamos de detener esa lluvia. ¿Cómo podemos dejarlo? ¿Vamos a dejarlo? ¿Vamos a dejarlo? ¿Vamos a matarlo? Incluso si era que la señora Stephanie y yo también murieron. No, claro que no. Pero ¿qué es para nos dejar de matarlo después de la escala? Honorable. Honorable. Si la palabra de honor de un novio noberto no se puede confiar, entonces nunca hubiera acordado con el intercambio. ¿Dónde está el honor en abandonar a tu hijo? ¡Oh! ¡Vaya zasca! ¡Ah! O sea, su madre sí que es su madre. ¿Qué? ¿Que yo era tu padre? ¡Certainmente! ¡Ah! ¡Era un gran hombre! ¡Lo tomó como su propio! ¡Era un gran hombre! ¡Era un gran hombre! ¡Era un gran hombre! ¡Cosas raras del medievo! ¡Sé tan poco sobre su pasado! ¿Te ha dicho nada? Sin embargo, aunque no tienes su sangre, eres muy como él. Cuando era alrededor de tu edad ¡Él se convirtió a su Rocket! ¡Se afiró a ver el mundo! Él vivió a tantas aventuras, incluso peleó en una guerra. En una guerra? Sí, en pola, creo. Y no creo que él no le dio mucho por eso. ¿Por qué él quería que me quedara en casa? Él ha pasado un tiempo en el bar, y se sienta en Cutenberg. Pero parece que él se sienta con alguien ahí y finalmente terminó aquí. Sabes lo demás. Yo lo amé, pero incluso así, yo siempre tenía una sensación que no me quedé muy bien. La espada, hay que recuperarla. Ah, la espada. No es mi espada. Es tuya. Por un momento ahí, fue tan cerca, pero tan cerca. Ah, bueno, no puede ser ayudado. Fue casi dentro de mi espada, pero justo entonces yo tenía algo más en mi mente. Bueno, creo que todavía tendremos la oportunidad de volver. Este negocio con Toth no está ya terminado, sin embargo. Es una oportunidad que me gustaría bienvenida. No solo para obtener la espada, pero también a ese maldito Ishtvan. Y luego encontraré a ese hermano alemán que ha traído a Scalets y lo haré. Cierto, no es que el calvo ese. El que mató al herrero, al expadre. Estos son sonidos, son, pero no olvides que hay otras cosas en este mundo que son más, que son más, para vivir. ¿Los? Look around you, blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls, good wine, a few good friends and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that, at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? Two up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I was imagining teaching my boy to write. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin. I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. He's a big fan. I think he's a little bit. But he's a bit汁. I've seen it. It's a bit of bugs. Bugs menores, that really don't are so pleasant. No are the easier they really can overify you. Because, at the end, it's a solution. But then they hit the oboe. There's a few moments that you find a bug after another. And it really hit that off. And it's a little bit. Yo realmente, si sacan un Kingdom Come Deliverance 2 Me plantearé comprarlo Depende del presupuesto que hay detrás Si siguen siendo un estudio pequeño con el mismo presupuesto No me lo pillaré Porque paso de jugar un juego Que se te colapsa con bugs cada 2x3 Que estás jugando una cosa, te pasas una cosa Llevas un huevo de rato sin guardar Y de repente se te encalla por un bug y has de volver atrás Para volverte a pasar, ¿sabes? O que te atropella el juego tanto Música metal de fondo, esto mola Pues, sí, entonces no sé Si tuviesen más presupuesto estaría muy guapo Porque no habría tantos bugs y estaría muy guay Y de estos de juego podría ser incluso mejor con Skirim Con el presupuesto adecuado, ¿sabes? Luego otras cosas que he hecho faltar El mundo en sí, aparte que el mapa es pequeñito O sea, hay muchas partes del mapa Que son zonas salvajes Que en Skirim, por ejemplo, para compararlo con Skirim Pues quizás te encontrabas castillos Con bandidos Y podías intentar asaltar el castillo Y tomar todo el castillo, ¿no? Aquí no pasa, aquí el mundo, aparte de lo que son los pueblos Parece como un poco vacío En general, si te pones a cabalgar mundo abierto A intentar descubrir cosas Te vas a encontrar que es un mundo muy vacío Pero luego, lo que son los pueblos Y donde hay gente, está muy currado Porque, o cuando asaltas un mini campamento de bandidos Que son muy pequeños, desgraciadamente Mola mucho porque ves que tienen sus rutinas Incluso puedes estudiar sus rutinas Ver cómo se comportan Y son rutinas relativamente complejas La gente en el pueblo Durante el día hace un cierto número de cosas Que están como preplanificadas Y parece que realmente el pueblo esté vivo, ¿no? Entonces ese aspecto está muy currado Luego también le falta un poco el tema del combate Que es un poco buggy Ya habéis visto ahora Cuando he luchado contra el tío ese que estaba solo Luchando como contra cuatro guerreros enemigos Que ninguno de esos venía por mí O por ejemplo, alguna vez he intentado arrasar rataje Irme a la ciudad de rataje Irme a un pueblo y arrasarla Y los guardias son muy empanados O sea, estás atacando una ciudad Y en vez de venirte todos los guardias a lincharte Te viene uno Y luego hay uno paseando Y de repente en medio Mientras estás matando a peña Se te pone uno Oiga, para de hacer eso Le voy a arrestar Tal, no sé qué, ¿sabes? Y entonces Te giras y le tiras un flechazo en la cabeza Porque lo tienes delante hablante Y lo matas, ¿sabes? O cosas del rollo Tiene mucho, mucho, mucho que mejorar La idea es genial Hay muchas cosas que están muy bien logradas El tema de la historia Cómo se comporta la gente en los pueblos ¿No? Que realmente parecen humanos reales Muchos pequeños detalles El hecho de tener que comer El hecho del survival Todo esto está muy bien Al final el juego está muy bien parido Pero falta mucho trabajo detrás Falta presupuesto Falta meter más gente Falta meterle Falta meterle más peña, tíos Falta meterle más peña al final Ojalá hayan sacado buenas ventas Puedan hacer grande el estudio Y puedan sacar un número 2 Que realmente vengan con un presupuesto grande Si es el caso Yo me plantearé comprarme el 2 Si el presupuesto es el mismo Lo he dicho Pues no Vamos a ver qué pasa Al final del juego A ver qué encontramos Bueno, parece que hay Como mínimo Vídeo final No sé yo qué pasará Igual hay más juego o no Ya lo veremos A ver, aparecerá la churria el juego No me lié con Teresa Al final Me podría haber intentado Que liar con Teresa Y no lo hice Me lié solo con la Lady Stephanie ¿Estás bien, hermano? ¿Qué onda? Nuestro antiguo padre Padre Venga ahora Sabes quién te ha agarrado Pero no importa ahora Te amo, hermano Te amo muy bien Te amo muy bien Estás bien Estoy orgullosos de ti ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Joder, si ha sido un puto héroe ¿Sabes? 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 No hay algo que decir De este sueño No seas tan difícil No hay nada que podías haber hecho Para salvarnos Cuando alguien Tiene que vivir Y llevar la torta Eso es por la espada Es solo una cosa No hay nada Tengo que dejarme de ti ahora. Por favor. Sabes que no puedo dejar. ¿Vale a ver tú de nuevo? Dios sabe. Con todos los focos ahí, celestiales, ¿sabes? No te vas. No. ¿Qué en la tierra estabas sueñando? Oye, 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 que igual eso no ha acabado, ¿eh? Voy a ir directamente. ¿Qué es eso? Es solo... No sé cómo te voy a ir. No sé cómo te voy a ir. All of a sudden, tú eres Sir Radzig's son, hobnobbing con lords y mujeres. Y me as common as muck. Oh, give over, you idiot. ¿Por qué te pareció como un lorado? No, no. You're as much a lord as I'm a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here. Or I love you clapped in the stocks. Parece que el juego sigue, ¿eh? Curioso que nos metiesen ahí los créditos de golpe, ¿sabes? Pensaba que era el final, tíos. Parece que esto sigue. Vamos a ver qué nos dicen, para asegurarnos. No voy a cerrar el capítulo aquí aún. Por si las moscas. Yo creo que el juego sigue, pero no sé qué va a pasar. Vamos a ver qué misión tienen para nosotros. Y ahí ya decidimos. Misión completada. Un juramento es un juramento. Misión iniciada epílogo. Vale, esto debe ser el final. Porque si voy al diario... Me falta venganza, ¿eh? También. Encontrar a Markits o un outage y vengar a mis padres. Podría... No sé, es como que... Descubrir cómo recuperar la espada de padre. No sé, es como que faltan misiones aquí, en verdad. Ir al castillo mayor durante el día para reunirse con el MyGreth Jost. Vamos a dejar el episodio aquí, tíos. Porque esto tiene pinta de que... De que sigue. Parece que el juego sigue. Así que vamos a dejar aquí el episodio. Y veremos qué misiones nos tienen, tíos. No sé qué va a pasar a partir de ahora. Qué planes deben tener. Pero parece que esto sigue. No sé cuántos capítulos más serán. Pero como va a venir de aquí no mucho Dark Souls Remastered. Le quiero meter mucho tiempo al Dark Souls Remastered. Voy a intentar traer los capítulos relativamente seguidos. No como hasta ahora, que tarda un huevo en subirlos. Vale, lo siento mucho, tíos. Voy a intentarlos traer un poco más seguidos estos últimos. Para ver si lo podemos acabar antes de que llegue el Remastered de Dark Souls. Así que nada, tíos. Espero que os haya molado. Vale, nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Hasta luego. Un saludo a todos.